Buenas y bienvenidos gentecita y de youtube a un vídeo más, hoy vamos con minecraft pero y en este caso tenemos a minecraft pero si veo arena acaba el vídeo aquí, yo creo que el día de hoy lo tenemos bastante fácil, creo que hoy lo podemos superar así que vamos allá y gente por suerte aparecimos en una teiga así que vamos a ir agarrando un poco de madera, bueno la idea es pasarse el juego sin ver arena, ¿será posible? yo creo que es posible pero hay que tener cuidadito aquí, hay que acercarse a las playas y a los bordes donde haya agua porque puede haber arena aquí, vamos a ponernos esto, hacer un pico, perfecto, hacer así, con un poco de piedra y después vamos a ir a poner una aldea, vamos a hacer la mística, bien, pico, así que vamos a entrar, de un pueblo, bien vamos para acá ¿no? no puedo ver arena, perfecto, perfecto, tenemos fuente de alimento, vamos a ver que por que hay una de estas plenciladas, puede haber un pueblito, puede haber super lumia de arena, vencid,